qué reyes compas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal dirigido al car audio y los vehículos en el vídeo del día de hoy como se podrán dar cuenta traemos a presentar la marca plan de nueva cuenta en una nueva ocasión pero esta vez con los componentes exclusivos para mercedes benz así es mis compas estos son componentes o en o de tipo de tipo agencia plug and play solamente para vehículos mercedes benz también llegaron para bmw pero ese lo vamos a dejar en otro vídeo el día de hoy les voy a presentar estos tres componentes para mercedes benz pero de la marca blam igual los vamos a sacar de su caja se los voy a mostrar físicamente les voy a dar los parámetros y vamos a ver si nos da oportunidad también de hacer una pequeña prueba de audio con estos componentes de la línea relax en la marca blam así es que me dejo de mucho bla 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 y comencemos con el vídeo antes de mostrarlos y de sacarlos de sus cajas les presento los modelos les repito son estos tres modelos estos tres componentes los cuales son los que lleva un mercedes benz este es el mb 200 w donde vemos que ahí viene un par de subwoofers de 8 pulgadas este es el componente o el set de medios el modelo es m mb 100 s que vemos que ahí viene el componente de dos días para mercedes benz cual ahorita les voy a platicar los parámetros pero ya que lo saquemos de su caja y este es el mb 100 center que es un subwoofer central de 4 pulgadas un buffer perdón un buffer central de 4 pulgadas también exclusivo o especial para mercedes benz igual ahorita los voy a sacar de sus cajas y les voy a pasar los parámetros de cada uno les voy a decir en donde se instalan o donde es el lugar específico donde se tiene que instalar y vemos vamos a ver la posibilidad si nos da tiempo de hacerle una pequeña prueba de audio obviamente aquí en nuestra mesa de trabajo no se va a escuchar igual que en el vehículo pero vamos a hacer el intento de mínimo para que se den una idea de cómo es cómo se van a escuchar estos tres componentes exclusivos para mercedes benz de la marca blam en la línea relax qué les parece si comenzamos primero con los subwoofers el modelo repito es el mb 200 w de la línea relax vienen dos subwoofers de 8 pulgadas pero vamos a sacarlo de su caja y les voy a platicar un poco más de los parámetros y todas las características generales de este par de subwoofers de 8 pulgadas pues bien sin querer hicimos un unboxing rápido vemos que no contiene muchas cosas este par de subwoofers viene pues con su manual de usuario recuerden siempre leer su manual antes de hacer cualquier instalación pero algo que me estoy percatando es que los subwoofers vienen completamente diferentes este si podemos ver viene con esta cejita o esta patita en ese lado y este no viene con esa patita quiero suponer yo por lo mismo de que como son oem o son plug and play solamente son de reemplazo a qué me refiero con plug and play o de reemplazo es que así como lo vemos es como trae los subwoofers de agencia cualquier mercedes estos solamente vamos a quitar los que ya trae de agencia y vamos a colocar nosotros estos en los mismos espacios sin hacer ninguna modificación estos arneses que trae quiero suponer yo que es para cualquier tipo de entrada pero en mi experiencia creo que este arnés es como viene el vehículo este arnés es como viene desde el auto estéreo de el vehículo mercedes por lo cual entonces solamente se va a conectar de esta manera así y se va a montar en la parte del vehículo pero en qué parte del vehículo yo les había mencionado aquí el manual por eso la importancia de siempre leer el manual o siempre hacer este tipo de cosas antes de hacer la instalación desempacar el producto conocerlo verlo más a fondo más a detalle ver los espacios que tiene igual ahorita vamos a pasar a las características de la bocina del subwoofer en este caso de los dos subwoofers porque vemos que viene con imán de neodimio pero ahorita vamos a pasar a eso entonces volvemos al manual donde nos vienen por las características las especificaciones y los parámetros de los subwoofers aquí es como viene o como se va a instalar pero vemos que viene también la compatibilidad con los vehículos viene con los mercedes se con los mercedes y con los mercedes s y con los mercedes glc class entonces si nuestro mercedes es cualquiera de estas de estas categorías o de estos modelos sin ningún problema nos van nos van a quedar a la perfección pero ojo la instalación o la posición de la instalación como ya les había dicho son tres eran son tres componentes donde viene el set de medios el cual nos indica que se instala en el poste y quiero suponer que en la puerta en la parte de abajo de la puerta vemos que los subwoofers son en la parte del tablero no en la parte de arriba sino en la parte de abajo esto se los comento porque yo he visto o ya he instalado sonido en vehículos mercedes pero estos estos que son los subwoofers son estos dos que tenemos aquí son los mv 200 w esos van en la parte de abajo de el tablero es decir donde van los pies se podría decir en la parte de arriba de los pies pero por la parte de abajo y pues el central el mv 100 central pues va en el tablero en la parte de arriba en el centro como podemos ver aquí está la posición de los tres componentes que les que les había mencionado el inicio del vídeo pero pasamos a ver las características primero de los dos subwoofers después de los del set de medios y finalizamos con el central comenzamos primero con las características físicas como podemos ver es un subwoofer que viene con imán de neodimio esto la verdad lo hace muchísimo más ligerito es un subwoofer de 8 pulgadas pero pesa yo creo que muchísimo menos que un subwoofer tradicional o convencional de 8 pulgadas vemos que viene con su alza que esto ya muchos lo conoceremos la alza es para poderlo nosotros conectar y montarlo más bien instalarlo en el vehículo mercedes sin necesidad de hacer ninguna modificación como podemos ver viene con todos los orificios en los cuales solamente vamos nosotros a montar el subwoofer pero ojo vemos que viene también con esta pequeña esponja o tratamiento para tratamiento acústico que este quiero suponer que es donde va a embonar el subwoofer en el par la parte del vehículo y esto va a hacer presión para que para nosotros los sonidos o los audios negativos que imite hacia la parte de atrás no se vayan hacia la parte de delante y no nosotros no tener ese tipo de distorsión o ese tipo de sonido negativo por lo cual entonces vemos que ya viene con esta esponja o este tratamiento acústico lo cual entonces solamente se monta entra presión se fija con los tornillos que tiene que son estos tres y al finalizar se conecta este es el arnés que les comento yo que quiero suponer que los mercedes vienen con este arnés hito para solamente conectarlo aquí quiero pensar yo que este arnés que trae es para poder hacer alguna adaptación en cuestión o en caso de que ya se haya instalado algún otro subwoofer dentro del vehículo pues entonces solamente conectamos acá y con unas pequeñas terminales conectamos de este lado entonces creo que blan piensa también en eso en de si ya se reemplazaron los de agencia pues entonces nos ponen un pequeño arnés para poder conectarlo sin ningún inconveniente pero pues aquí están los subwoofer y pasamos a las características oa los parámetros internos de este parecito de subwoofer estos vienen con una bobina de 3.5 centímetros el cual realmente pues es una bobina muy muy buena pero ésta requiere una potencia de 150 watts rms y va a llegar a soportar hasta 300 watts máximos estos manejan una impedancia de 2 de 2 ohms y respuesta en manejan una respuesta de frecuencia de 55 hertz a 2000 hertz realmente es una frecuencia muy baja y pero pero amplia a la vez porque la mayoría de los subwoofer reproducen frecuencias bajas pero a lo mucho 100 o 200 estos no esto su respuesta de frecuencia es repito de 55 hertz a 2000 hertz y nos prometen una sensibilidad de 87 decibeles esto quiere decir que con realmente muy poquita pues en potencia vamos a tener un bajo muy pero muy marcado así es que damos paso al consiguiente componente de mercedes que es el set de medios el mb 100 s pasamos ahora al componente de dos vías que es un set de medios con una bocina de 4 pulgadas y un twitter de una pulgada este les repito es el modelo mb 100 s de la marca blam en la línea relax pero vamos a sacarlo de su caja se los presento y les pasó las características al igual que los dos subwoofer de 8 pulgadas así es que pues bien aquí tenemos todo lo que contiene en su interior el modelo mb 100 s de la marca blam en la línea relax bocinas exclusivas para mercedes su manual de usuario donde viene también ya el posicionamiento de estos mismos las características y los parámetros de el mismo pero quiero presentarles físicamente estos componentes de cuatro pulgadas es un componente de dos días es el medio o el medio bajo de cuatro pulgadas y el twitter de solamente una pulgada viene también con su arnés para la instalación en el mercedes pero vean nada más en el detalle que tienen el este después de este par de componentes vemos el material con el cual están fabricados sabemos que blam eso y algo que lo caracteriza en utilizar materiales de excelente calidad y también vemos en este caso el imán de f de neodimio vemos también que viene aquí un pequeño filtro que es el que hace la función del crossover para dividir las frecuencias del twitter y del medio y vemos también la esponja aquí no sé si alcancen a distinguir ahí está la esponja para hacerle el tratamiento acústico la insonorización al momento de montarlos este por donde si nos basamos por donde viene la esponja entonces estoy casi seguro que se va a montar de esta forma viene con la rejilla para que salga el el audio y vemos también que viene pues ya con el arnés para la instalación que como podemos observar es igual el arnés de ambos así es que se conecta de esta manera se conecta con ambos este arnés y aquí es donde se va a conectar hacia el cable o el arnés que viene de el auto estéreo de nuestro mercedes entonces pues aquí está la instalación realmente es muy sencilla por eso es que les comentaba que son plug and play o que son bocinas de reemplazo solamente se quitan las que ya vienen y se conectan estas mismas obviamente viene con los dos arnés hitos el twitter se conecta el medio y queda listo para conectarse a el estéreo o al vehículo al arnés que viene principal como vemos este es el único arnés que contiene pero es más que suficiente para hacer la instalación en cualquier vehículo mercedes pasamos ahora a los parámetros internos de este set de medios o de este componente de dos vías de la marca blam repito de la línea relax el modelo mb 100 s el cual son exclusivos para mercedes ya dijimos anteriormente qué clase o qué tipos de modos o qué modelos de mercedes son los que son compatibles con estos componentes que estamos presentando el día de hoy pero este vemos que tiene un de un diámetro una bobina de 2.5 pulgadas al igual que el twitter y 2 puntos en 10 perdón 2.5 centímetros es decir de una pulgada bobina de una pulgada y bobina de una pulgada también el twitter ambos requieren una potencia de 60 watts rms es para trabajar en su totalidad y llegan a soportar hasta 120 watts como máximo estos manejan una impedancia de 4 ohms los dos conectados así como como lo estamos viendo en un mismo arnés entonces manejan una impedancia de 4 pero su respuesta de frecuencia es de los 100 hertz hacia los 22 mil hertz este si se pueden dar cuenta conforme vamos presentando los componentes vamos cubriendo más la respuesta de frecuencia o más parámetros de las frecuencias sonoras o las frecuencias auditivas pero estos nos van a dar una sensibilidad de 85 decibeles con la potencia que les estaba mencionando 60 watts a 4 ohms vamos a recibir 80 decibeles y entonces recordarán que este ya estamos cubriendo de los 100 hertz a los 22 mil hertz parte de los de las frecuencias que reproducen los subwoofers y a el totalidad o al máximo de las respuestas de las frecuencias auditivas que nosotros llegamos a percibir como muchos recordarán si son nuevos en este canal les platico que la respuesta de frecuencia o todas las frecuencias que se reproducen y que alcanza a percibir el humano el oído humano es de los 20 hertz hacia los 20 mil hertz entonces como podemos ir viendo conforme vamos agregando componentes vamos reproduciendo más frecuencias por lo cual estamos agregando más calidad de audio a nuestro sistema de el vehículo mercedes así es que pasamos al tercer y último componente pasamos al tercer y último componente de la línea relax exclusiva para mercedes el cual pertenece al mb 100 center que como su nombre o su modelo lo dice es el central para el vehículo este pues igual viene con una muy buenas prestaciones y quiero suponer yo antes digo no he revisado o antes de revisar los parámetros que nos va a cubrir los parámetros que nos hacen falta para lo que les mencionaba de tener una respuesta de frecuencia completa así es que vamos a sacarlo de su caja les presento los componentes físicos y los componentes internos para poder concluir con este sistema de audio completo para la marca vencer mercedes benz en la marca blanco este le pertenece a este medio oeste rango completo que me está mejor denominado como central les repito el modelo es mb 100 center igual como ya su nombre lo dice central el cual viene con su manual de usuario viene el medio central y viene con el arnés para la instalación como podemos observar es también de cuatro pulgadas vemos que viene con los mismos materiales que el componente de dos vías o que el set de medios pero a diferencia del otro es que es el otro traía la esponja acústico el tratamiento acústico en la parte de acá arriba para montarse de esta forma este es el vehículo se monta de esta forma pero éste viene en la parte de atrás porque éste también como podemos ver los pines hitos vienen inversos en la otra venían hacia arriba en ésta vienen hacia abajo para poderlo montar de esta manera y éste va montado en la parte central de el tablero vemos que también pues está hecho de los mismos materiales también viene con el imán de neodimio que esto habla muy bien de las bocinas pesan muy poquito pero nos dan mayor calidad y mayor potencia en un imán muy pero muy pequeño como podemos observar aquí entonces pasamos a los parámetros que nos otorga este medio rango o este rango central que va en el centro de el mercedes bien antes de pasar los parámetros se me pasaba explicarles cómo va la instalación como ya se los había mencionado esta la ventaja de ser un componente unos componentes o en o de reemplazo es que viene ya con los arneses son los arneses adaptadores para solamente conectarse de esta manera y poderlo conectar ya a el vehículo esto nos ayuda a hacer una instalación más rápido y una instalación mucho más sencilla pero pasamos a los parámetros este tiene una bobina de 2.5 centímetros o de una pulgada requiere de 60 watts rms para trabajar en su totalidad todos los parámetros que estamos mencionando en este momento y llega a soportar una potencia máxima de 120 watts esto tiene una impedancia de 2 a 4 ohms 2 x 4 ohms por la cuestión de la conexión que les estamos mencionando aquí y esto que sea compatible con el auto estéreo de agencia del mercedes el rango de frecuencia es o la respuesta de frecuencia es de 100 hertz a 10 mil hertz como podemos observar reproduce muchas frecuencias o por lo menos reproduce la mitad de las frecuencias que reproduce el concepto medios de componentes de dos vías y esto nos va a dar una sensibilidad de 85 decibeles este es un complemento un complemento para todo el sistema de audio que ya tenemos de este lado y nos va a ayudar a dar una respuesta de frecuencia muchísimo más amplia las frecuencias medias altas las frecuencias bajas y altas y solamente las frecuencias bajas entonces como podemos observar aquí tenemos ya los tres componentes los cuales hacen el sistema de audio completo en nuestro mercedes igual aquí están ya los tres componentes son los tres los tres modelos que componen el sistema de audio completo de un mercedes ben pues ahí está todo esto es lo que compone el sistema de audio para el mercedes los dos subwoofers de 8 pulgadas el set de medios todo el componente de dos vías en sus dos medios de 4 pulgadas y sus dos twitter de una pulgada y el central de 4 pulgadas el cual va en la parte delantera del tablero y como vimos ya en el manual todo esto se instala en la parte delantera del mercedes les repito estos van en la parte de abajo del tablero este va en la parte central y arriba del tablero y estos van en las puertas y en los postes de delanteros de cualquier mercedes ya en la parte de abajo les voy a poner en la descripción cuáles son los mercedes que son compatibles con este sistema de audio y al parecer creo que se está alargando un poco este vídeo por lo cual creo que no vamos a alcanzar a hacer la prueba de audio pero si existe alguien en este canal o alguien que esté viendo este vídeo y quiera instalarlo en su vehículo mercedes y es de aquí de guadalajara ya sea tlaquepaque que sea de zapopan de tlajomulco que sea de guadalajara o sus alrededores pónganse en contacto conmigo y si ustedes adquieren este sistema de audio yo les voy a regalar la instalación pero para poderla documentar en este canal y hacer un vídeo de cómo se escucha el sistema de audio de un mercedes antes y después de instalar los componentes de la marca blam si esto les hace de su agrado déjenme su pulgar arriba si les gustaría que hiciéramos este segundo vídeo pues ya mis compas este vídeo ha llegado a su final espero haya sido de su agrado y este sistema de audio de la marca blam exclusivo para mercedes les haya gustado y la explicación que yo les di también haya sido de su agrado si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba y agregarme en los comentarios que les pareció este vídeo dependiendo de la cantidad de likes que ustedes me dejen vamos a hacer si hacemos una prueba de audio o si esperamos a alguien que quiera que le instalemos este sistema de audio y con todo gusto lo hace su compa el machi recuerde manda yo soy jonathan el machi y nos vemos hasta la próxima